Yo soy el Charlie, me voy a presentar Dame los dineros, te voy a rajar Soy el puto amo, no sé si entendéis Aquí estoy de todos vosotros, soy el rey Yo soy el Charlie, me hago fotos a fumar Y la subo a Instagram Yo soy el Charlie, me voy a tatuar Y mañana la voy a dejar Yo soy el Charlie, cuando me meto al primar No me pueden diferenciar Yo soy el Charlie, si conmigo quieres estar En el jean me vas a encontrar Cuando salgo yo molo un montón Ya, camisa brocha hasta el último botón Ya, calla o no, solo que te parezco Ya, abro la boca y te lo demuestro Yo soy el Charlie, me hago fotos a fumar Y la subo a Instagram Yo soy el Charlie, la Julie me voy a tatuar Y mañana la voy a dejar Yo soy el Charlie, cuando me meto al primar No me pueden diferenciar Yo soy el Charlie, si conmigo quieres estar En el jean me vas a encontrar Yo soy el Charlie, me hago fotos a fumar Y la subo a Instagram Yo soy el Charlie, la Julie me voy a tatuar Y mañana la voy a dejar Yo soy el Charlie, cuando me meto al primar No me pueden diferenciar Yo soy el Charlie, si conmigo quieres estar En el jean me vas a encontrar Yo soy el Charlie, me hago fotos a fumar Y la subo a Instagram Yo soy el Charlie, la Julie me voy a tatuar Y mañana la voy a dejar Yo soy el Charlie, cuando me meto al primar No me pueden diferenciar Yo soy el Charlie, si conmigo quieres estar En el jean me vas a encontrar